¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que perfecto. Yo estoy bien, yo estoy acá, bien, en mi silla de mafiosa. Bueno, ¿cómo les está tratando la cuarentena? ¿Cómo les está tratando la vida? A mí, bien, pero ahí, la tarea que te mandan. Capaz no es mucha, o sea, porque sí es media mucha, ¿eh? Pero imaginen que no es mucha. Igual, o sea, casi nadie la hace al toque, tipo, la hace así, todo, taca, haces toda la tarea. No, no, la mayoría tarda un poco en hacerlo, va, yo por lo menos estoy tratando unos días en hacer todo. Pero esa es la idea, ¿no? Hacer un poquito cada día. Pero, en mi cabeza, o sea, estoy todo el día pensando que tengo que hacer tarea y no me gusta, no me agrada, no. En cambio, bueno, no sé, no sé. Es muy gracioso que en Instagram, Instagram, que en Instagram están haciendo directos cada dos segundos, o sea, termina un directo y empieza otro. Están haciendo seis directos al mismo tiempo, o sea, la gente está al pedo, literal. Y bueno, está bueno igual, porque, no sé, porque está bueno. Yo estoy haciendo directos en mi Instagram, así que pueden ir a seguir. Delen, Delen, yo estoy hablando con ustedes, estamos interactuando, está recopado, así que vas a tener que ir. No sé, pensalo. Miren el maravilloso brownie que hice ayer. ¿Están preparados? ¿Están listos para ver esto? Bueno, estaba tan rico que no llegó al video, discúlpenme. No, igual la verdad comí mucho, creo que me zarpé y ahora estoy como... Y ahora no lo quiero ni ver, así que lo vamos a tapar. Vamos. O sea, en serio, me siento como que... Como que voy a explotar, ¿me entienden? Como que... Encima lo peor es que, bueno, obviamente no estoy yendo al gimnasio. Pero tengo una bicicleta, o sea, tengo una bicicleta fija en mi casa como para hacer, pero es como que me da paja. O sea, no lo hago. Lo hice una vez y debería volverlo a hacer. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, resulta que hoy me desperté y dije, quiero hacer un video sobre una página. Ajá. No, igual resulta que a mí me gusta mucho tipo esto de analizar páginas. Ah, no, no sé si analizar, pero qué sé yo, reaccionar a algunas páginas media raras. O opinar sobre ellas. No sé, lo que sea, me encanta. La cosa es que no encontré ninguna página. Así que les voy a decir a ustedes, les voy a pedir de parte de mí, que si conocen alguna página media rara que no sea muy conocida o... No qué sé yo lo que les pinte. Ustedes me lo tienen que mandar, ¿me entienden? Por la red social que quieran, pero mándenmelo. Como no encontré ninguna página copada, ¿viste? Dije, ya fue WikiHow. Es la gran confiable, la vieja confiable. Dije, bueno, no sé qué hacer en cuarentena. Podría hacer un video diciendo qué hacer en cuarentena. Pero yo tampoco sé qué hacer en cuarentena. Entonces dije, WikiHow me lo solucionará. Así que busqué qué hacer en cuarentena. La verdad que no hay ninguno que diga qué hacer en cuarentena. Me pareció algo muy raro, pero bueno. Es que en realidad, tipo, sería casi lo mismo de qué hacer si estás aburrido, ¿no? Sí. Y vi uno que es muy peculiar, medio raro, que dice, ¿cómo poner en cuarentena a peces de agua dulce? ¿Qué? ¿Por qué querrías poner en cuarentena a un pez? Pero bueno, cosas raras de la vida. ¿Cómo hacer que tu hámster confíe en ti? Igual esa sirve. Yo tuve un hámster una vez, se llamaba Panchito. En paz, descanses. Se le regaló. Pero me acuerdo la primera, o sea, la vez que lo trajimos a mi casa. Tipo, no paraba de gritar. Nunca había visto un hámster gritar. Y estaba como... Y pobrecito igual. O sea, después cuando crecí y me puse en su lugar. Y pobrecito. Es como que ahora, tipo, de la nada, venga un gigante y me agarre así. Y me separé de mi familia. Nunca más voy a ver a mi familia de nuevo. No voy a volver a entrar a mi casa nunca más. Obviamente voy a gritar. Obviamente voy a intentar matarlos. Ay, Dios santo, estos humanos. Bueno, la cosa es que nada, no paraba de gritar. Tipo, no lo podía ni agarrar porque me quería arrancar la mano más o menos. Pero una amiga, caro, no sé cómo, tipo, con sus poderes mágicos lo calmó y nada. Confío en mí. Pero después dejaron la jaula abierta y... ¿Se escapó? ¿Cómo hacer que un chico te tome en cuenta? Y miren la cara de la mina, como... A ver, yo quiero ver esto. Quiero ver cómo hacer que mi chico me tome en cuenta. Si te gusta un chico, es doloroso sentir que no te tome en cuenta. ¿Sí? Por fortuna, puedes ponerte en su radar si llamas su atención. ¡Ah! ¡Uh! Quiero ver los pasos para tener a tu chico. Atraer su mirada. ¡Uh! ¿Y cómo es esto? Usa un atuendo con el que te sientas fabulosa. Vestirte con algo que te hace sentir muy bien, le da un empujón a tu confianza y te da un aspecto más atractivo. Ok. Ajá. Ajá. Interesante. Bueno, vamos a buscar un atuendo muy fabuloso. A ver si... Si sirve, ¿no? Eu, me siento fabulosa. Me siento como que todo el mundo va a caer a mis brazos con esto. ¿Están preparados? Con esto yo creo que enamoro a cualquiera que me cruce. ¿O no? ¿O no que sí? Quiero ver el siguiente paso para enamorar a mi chico. ¡A mi chico! Aplícate un lápiz labial rojo en caso de que suelas usar maquillaje. Bueno, yo me suelo... Yo me suelo maquillar, pero ahí, tranqui. Pero hoy es un día para... Un día diferente. Un día que tengo un propósito de enamorar. Así que yo creo que voy a tener que usar mi arma mortal. Ok, ok. Yo creo que así nadie se puede resistir a mí, pero parece que hay más pasos. Así que bueno, sigamos. Usar una fragancia característica para hacer que te recuerde. Ok, ok. Sí, creo que eso lo tengo. Perfecto. Establece contacto visual y sonríele durante entre 2 y 3 segundos. Como así. Ok. ¿Te enamoré? Guíñale un ojo cuando pases junto a él. Tengo miedo. Yo no soy responsable si ustedes terminan enamorándose. Viste, terminan así como... Hazle preguntas para conocerlo mejor. Bueno, bueno. Entonces contame. ¿De qué trabajás? ¿Cómo se llama tu familia? ¿Dónde vivís? ¿Signo zodíaco? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu tipo de sangre? ¿Cuál es tu DNI? ¿Ah? Tengo miedo en este momento. Comparte tus conocimientos y opiniones para demostrarle que eres inteligente. Ok, ok. Yo puedo. ¿Sabías que los tiburones están en el planeta Tierra hace más tiempo que los árboles? ¿Sabías que...? Ah, me olvidé. ¿Sabías que antes la Coca-Cola era verde? ¿Sabías que el ser humano solo conoce el 5% del océano? Bueno, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya lo enamoré. Ya está. Ya está. ¡Uf! Esa tu ando fabuloso. La verdad que da mucho calor. Bueno, gente. El mejor consejo que les puedo dar para que conquisten a su chico o a su chica es que sean ustedes mismos. O sea, qué pelotudo. ¿Por qué? ¿Por qué buscarlo en internet? No sé si me quedó pintado acá. Pero bueno, porque me lo saqué así. Se me manchó todo. Y después, bueno, me lo saqué bien. Miren este. ¿Cómo hacer que crezca un modo en un pan? ¿Por qué querrías que crezca un modo en un pan? Me pregunto yo, ¿no? ¿No? ¿Cómo hacer que te tomen en serio? Yo creo que a esta página la hicieron mucha gente triste, la verdad. ¡Oh! Miren. ¿Cómo hacer que una chica se fije en ti? A ver, vamos a ver cuáles son sus métodos. Llamar su atención con tus acciones. Bueno, es casi lo mismo que el otro, ¿no? Hablar con ella. Averigua qué cosas le interesan. Trata de establecer una amistad. Ok. No, miren este. ¿Cómo hacer que alguien te deje en paz? ¡Wow! Lo gracioso que aparece en la fotito, aparece como una chabona hablando con unas esposas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estás pensando en esposarlo? ¿Estás pensando en esposarlo y meterlo en tu casa y dejarlo ahí y hacerlo sufrir? ¡Oh! ¿Qué? Miren este. ¿Cómo hacer que alguien se orine en la cama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querrías que alguien se orine en la cama? No entiendo, no entiendo. No lo puedo entender. Quiero saber por qué. A ver. Quizás la más emblemática de las bromas en las pijamadas, engañar a tus amigos que están dormidos para que se orinen. La verdad que yo he estado en muchas pijamadas a lo largo de mi vida y nunca quise que mis amigas se orinen, la verdad. Paso uno. Preparar la broma. Y miren la cara de pilla que tiene esa chica como... Voy a hacer que mis amigas se orinen en la cama. Bebe muchos líquidos antes de acostarte. O sea, es que en serio lo quiere hacer porque qué mala persona. Qué mala persona. Pero es que encima... No, muy mala, muy mala persona. Encima no creo que... O sea, yo cuando tengo ganas de mear, no me meo en la cama. Es más, empiezo a soñar con que me estoy haciendo pis. O no sé si me estoy haciendo pis, pero que tengo ganas de hacer pis y me despierto y voy al baño. O sea... Igual no, a mucha gente le pasa, qué sé yo. Qué sé yo. Como estarán acostumbrados en mi canal, me estoy quedando sin batería. Es que encima lo cargué ayer. No entiendo. Ay, Dios. Acá vengo a mostrarles la popi por si la extrañaban. Ay, qué bonita mi popi. Pero es tan tierna. O sea, en serio que me da muchísima ternura. Es el perro que más ternura... La perra. Que más ternura me da en todo el mundo. Miren eso. Ay, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, no se asustó. Qué aburrida. Ay, esa panjita. Ije, ije. Bueno, cargué un poco mi batería. Así que vamos, vamos rápido, vamos rápido. ¿Cómo hacer que te vaya bien en la escuela secundaria? Estudiando. O sea, estudiar. Miren este. ¿Están preparados? ¿Cómo hacer lo que tienes que hacer? Y haciéndolo. Me está jodiendo. Yo quiero saber cómo hacer lo que tengo que hacer. Porque tengo que hacer tarea, así que nada. Quiero saber cómo hacerlo, ¿no? No está malo. O sea, como que te dice que tenés que organizarte. Que no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Ay, Dios. Miren este. ¿Cómo hacer que el chico que te gusta en quinto grado? No de cuarto. No de tercero. En quinto grado. Se fije en ti. Para chicas. Para chicas. No lo quiero ni abrir porque debe ser una pelotudez. Una pelotudez. Pero bueno. ¿Cómo hacer que alguien se calle? Eso se lo digo yo fácilmente. ¿Le decís esto? ¡Cállate! Y ahí se calla. Mis vecinos deben pensar que está pasando algo muy terrible acá adentro. ¿Cómo hacer que él te quiera? Bueno, yo creo que ya fue suficiente por hoy. Suficiente información. Suficientes cosas para... No, ¿qué dije en ahí? No, no sé qué estoy diciendo. No sé. Así que nada. Si te gustó este video, puedes ponerle me gusta. En este preciso momento puedes ir a seguirme a mi Instagram y a mi Twitter. Ya mismo. Ya mismo. Voy a mandar los maravillosos saludos. Bueno, le mando un saludote a Lulu. Supongo que te llamas así. Muchas gracias por participar. Te mando un abrazo y un beso enorme. Y también le mando un saludote a Tabata Ochoa. Muchas gracias por participar vos también. Te mando un beso y un abrazo enorme. Así que nada. Si querés participar, ya sabés qué hacer. Es re fácil. Es una boludez. Así que lo vas a tener que hacer. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.